Con la conquista del Perú y la caída del Imperio de los Incas, inicia una etapa de sometimiento y españolización del pueblo indígena. Es en ese proceso de mestizaje que surgen los cronistas, quienes se encargarían de recopilar en manuscritos los episodios de este periodo, destacando entre todos estos escritos los comentarios reales de los Incas. Es así que un 12 de abril de 1539, nace en la ciudad del Cusco Garcilaso Inca de la Vega, quien sería bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, el cual tenía como padres al capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y a la princesa Inca Isabel Chincúocyo, quien sería nieta de Huayna Capa. Debido a su posición privilegiada, recibió una esmerada educación junto a los también ilegítimos hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro. Al mismo tiempo mantuvo sus lazos con la nobleza inca, recibiendo educación de los amautas o sabios incas, embebiéndose de la mitología y cultura incaica. A causa de la presión de la corona, su padre se vio obligado a abandonar a la princesa inca para desposarse con una dama de la nobleza española llamada Luisa Martel de los Ríos. Su adolescencia estuvo marcada por las diferentes guerras civiles al interior de los conquistadores, ya que su padre tuvo que unirse al bando de Gonzalo Pizarro para desertar posteriormente. Estas vicisitudes fortalecieron su relación con su progenitor, el cual le otorgaría una solvente herencia antes de morir. A los 20 años y luego del fallecimiento de su padre, tomó la decisión de partir a España, siendo un viaje lleno de sobresaltos, puesto que estuvo a punto de naufragar, poniendo en riesgo su vida. Una vez en España se traslada a Madrid para solicitar los beneficios que la corona debía a su padre. En tales circunstancias, conoce al conquistador Gonzalo Silvestre, quien le brindó información que emplearía para escribir La Florida del Inca. Ante el rechazo de su petitorio ante la corona, cambió su nombre bautismal por el de Garcilaso de la Vega y decidió seguir la carrera militar como su padre. Alcanzó el grado militar de capitán y participó en algunos enfrentamientos. Ya por los años de 1970 y 71, se enteró del fallecimiento de su madre y de su tío, además del posterior fallecimiento de su tía, lo que lo beneficiarían con holgadas herencias. Esto le permitió dejar las armas para dedicarse a la cultura y en 1590 entra a la religión. Por aquellas fechas y producto del estudio de la historia y la lectura de los poetas clásicos, dio a conocer su primera obra, conocida como La Traducción del Indio de los Tres Diálogos de Amor del León Hebreo, coincidiendo por aquel entonces con figuras como Luis de Góngora y Miguel de Cervantes. Luego de publicar La Florida del Inca, publica la primera parte de su obra cumbre, Los Comentarios Reales, en el año de 1609, mientras que la segunda parte de la misma, llamada Historia General del Perú, fue culminada en 1612 y publicada posthumamente en 1617. Según la inscripción de su lápida, en la Capilla de las Ánimas, en Córdoba, falleció un 23 de abril de 1616. Su publicación más importante, referida a la primera parte de Los Comentarios Reales, o simplemente conocida como Los Comentarios Reales de los Incas, nos presenta las costumbres y tradiciones del antiguo Perú. De esta manera, recoge relatos como La Leyenda de Manco Capac y Mama Opio, los cuales surgieron de las aguas del lago Titicaca como Hijos del Sol, para adoctrinar a las poblaciones primitivas y fundar la ciudad de Cusco, donde se hundiera la barreta de oro que portaban. Es así que continúa narrando en los siguientes episodios, cómo se expandió el Tahuantinsuyo a través de sus diferentes gobernantes, desde Manco Capac hasta el enfrentamiento de los hermanos Huáscar y Atahualpa, lo cual culminaría con la estirpe de los Incas. Es por eso que la influencia de la obra de Garcilaso va más allá de la literatura y la historia, ya que preservó en la memoria del hombre andino el recuerdo idealizado de los Incas, lo que sirvió de aliento a las posteriores rebeliones contra el dominio español. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.